El Centro Comercial Biosfera Plaza está de enhorabuena y es que una de sus tiendas identificativas, Pimki, cumple sus primeros 15 años de vida. Para celebrarlo, este viernes 3 de junio, de 6 de la tarde a 10 de la noche, el conocido Centro Comercial de Puerto del Carmen lo festejará organizando una agradable jornada en la que se entregará una copa de bienvenida, regalos por acudir al evento y el 50% de descuento en la segunda unidad.